Veo en tus ojos el reflejo de mi amor por ti. ¿Sabes lo linda que fue la coreografía? Sí, sobre todo al final, ¿no? Fue la primera vez que te diste un beso con ella. Encima delante de todo el mundo. Y ella se enojó conmigo muchísimo. Tendrías que haberla escuchado, pero se enoja, se transforma en un huracán. Bueno, en el fondo, en el fondo, los dos sabemos que le encantó que le ha dado un beso. Obvio que sí. Obvio que sí. Después de este momento cambió todo. No, no, no. 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 Ahí está. No, 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 no. Recasa de tus mentiras y de tus secretos. No te fue muy bien con Mateo, ¿realizaste? Sí, es eso. Es que es que no puedo pasarlo con Mateo. Mira, cada vez que nos miramos, siento que es una corriente que no puedo controlar, es muy difícil. Sigo sin intentarte, Mateo. ¿Por qué no? Porque no solo te metiste a ti mismo, sino también me metiste a mí. Yo solo quería protegerte. ¿Protegerme? ¿Cómo? ¿Engañándome? ¿Alejándome de ti? No quería hacerte mal, ¿ok? Te quería cuidar. No, Mateo, tenías miedo de arriesgarte. Mira, inventaste que salías con Fernanda para que yo me alejara de tu camino, para que me olvidara de ti. No, Luna, por favor, créeme, ¿ok? Mi papá me quería mandar a Oxford a estudiar una carrera que no me gustaba. Por eso al final decidí enfrentarlo y hacer lo que quiero. Sí, porque nada más piensas en ti, nunca piensas en los demás. Yo pensé que habías cambiado, pero no, sigues siendo el mismo chico fresa engreído. No, yo cambié desde el día que te conocí. Yo haría cualquier cosa por estar juntos. Mira, Mateo, es que tenías miedo de arriesgarte. Tenías la oportunidad de hacer cualquier cosa por nosotros. Y mira, aquí está el resultado. El sueño de mi papá de ir a la Universidad de Oxford. Perdí a todas las cosas importantes. Y dejé de pensar en lo único que me importa. Lo que me hace feliz. Por culpa de mi papá, perdí a la persona más importante en el mundo para mí. Perdí a Luna. 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 Gracias.